El top 5 de la tributaria Primero, Petro no solo elimina la excepción del IVA para combustibles, sino que le pone más impuestos al carbón Los transportadores ya hablan de 21 mil pesos por galón, pero todo esto va a impactar directamente los precios de los alimentos que se transportan por las carreteras de Colombia Dos, los adultos mayores que reciben 5 millones 600 mil pesos tendrán que pagar impuestos Pero también seguirán pagando sus medicinas, el arriendo, los servicios y el mercado Tres, impuesto de ganancia ocasional al seguro del IVA Si usted quiso asegurar el futuro de sus hijos y muere en este gobierno, sus hijitos tendrán que pagar el 10% de impuesto del total del seguro Cuatro, piensa en cambiar su carro La gasolina cada vez será más cara Los nuevos impuestos al carbón afectarán a toda la cadena de abastecimiento Mejor dedíquese a echar pedales Cinco, Gustavo Petro prometió que esta sería la reforma que solo tocarían los ricos Pero mantiene el impuesto regresivo por excelencia El IVA A vivir sabroso, mis queridos